Alguien estaba robando, alguien muy cercano a Rosy. Yo no quiero nada que ver. Parece ser que ahora sí se viene un enorme contratiempo en la dinastía Rivera. A pesar de que Jackie Rivera ya tomó las riendas de la empresa Jenny Rivera Enterprises, los contratiempos familiares continúan ganando muchísima fuerza, ya que hace unas pocas horas Chiquis Rivera reveló que al parecer su tía Rosy sabía perfectamente que se estaban llevando dinero de la empresa de su mamá. Mi abuelita me dijo a mí personalmente que no más queríamos el dinero y el poder de Jenny Rivera. El pasado 4 de diciembre, Jackie Rivera, una de las hijas de Jenny, dio a conocer a través de un comunicado que finalmente ella ya era la directora ejecutiva de Jenny Rivera Enterprises y Jenny Rivera Fashion. Ambas empresas mantienen el legado de la cantante, a pesar de que ella ya no se encuentra físicamente con nosotros. Yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no queríamos ni el poder ni la responsabilidad. En ese documento, Jackie comenta cuáles fueron los resultados de esa polémica auditoría que se realizó en la empresa de su madre asegurando que Rosy Rivera nunca tomó ningún dinero. Incluso Jackie le agradeció profundamente el trabajo de su tía como directora de las empresas de Jenny. Sin embargo, parece que estas declaraciones no le parecieron muy correctas del todo a Chiquis. Porque yo la verdad no siento que le debemos una disculpa a nadie. Chiquis justificó la forma de actuar de su hermano, Johnny Rivera, por la forma en la que él quiso dar a conocer qué es lo que estaba pasando dentro de la empresa de su madre. Chiquis comentó que muchísimas personas le han estado exigiendo que pida disculpas a Rosy, al igual que a su tío, Juan Rivera, ya que ahora ya se demostró con resultados que no tomaron ningún dinero. Es la primera y la última vez que yo hablo de esto, aunque me pregunten, no voy a hablar, ya no quiero hablar de esto. Sin embargo, Chiquis Rivera platicó que ya viendo todos estos documentos, sí se dio cuenta que una persona muy, muy cercana a su tía Rosy, sí había tomado dinero sin permiso de Jenny Rivera Fashion. Además, Chiquis señaló a su tía de tener conocimiento acerca de este acto y ocultarlo. Alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosy, y Rosy lo sabía. Chiquis platica que en esos años, su tía Rosy se lo dijo a su hermana Jackie. Supuestamente, Rosy dejó todo en claro, pagando ese dinero después. Chiquis comentó que todavía no sabe a ciencia cierta de cuánto se está hablando. Creo que fueron como 80 mil dólares que se robaron porque es eso, se robaron. La también cantante dijo que ella no está señalando a su tía de que ella tal cual se haya llevado ese dinero sin permiso, pero que sí le ocultó información muy importante a todos los hijos de la diva de la banda. Ella agregó que de haber sabido esta información antes, no hubieran aceptado firmar el acuerdo, donde ellos le entregan un dinero por su retiro. Quizás Rosy no es una rateta, quizás Rosy no robó, pero no fue honesta. Chiquis Rivera aseguró que su tía Rosy Rivera les pidió a sus hermanos aproximadamente 165 mil dólares, con tal de dejar su puesto como directora general de la empresa Jenny Rivera Enterprises y Jenny Rivera Fashion. Además de esto, ellos tendrían que firmar un acuerdo de confidencialidad. En este momento, Chiquis también reveló que su tío Juan Rivera también les está pidiendo dinero, a pesar de que a él ya se le pagaba mensualmente. Al esposo de Rosy a todos se les pagó y se les pagó pues yo pensaba que muy bien, nosotros no sabíamos. Vale la pena mencionar que Chiquis Rivera no está dentro de este acuerdo, ya que la diva de la banda la sacó de su testamento desde hace muchos años, precisamente antes de que ella partiera de este mundo. Por esta razón, Chiquis tomó la decisión de destapar esas irregularidades que se encontraron en las empresas de su madre. Yo no quiero nada, nada que ver con esa familia. Entre lágrimas, Chiquis también mencionó que en el 2020, a ella le fue muy mal con su divorcio, pero después, cuando ella se enteró que su propia familia le había quitado dinero a su mamá, fue la gota que derramó el vaso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.